Yo no creía en la pandemia, no creía en el virus, pero cuando me tocó vivirlo en carne propia, lo experimenté en carne propia, y estar encerrada en un cuarto sin poder ver a mis nietos fue algo muy difícil para mí. Entonces dije no. Ya cuando me topé con personas que dicen no, no existe el virus, entonces les dije no, sí existe. Sí existe, me pasó a mí, no podía hablar por 25 días sin voz, no podía comer, no podía tomar agua, entonces les dije sí existe. Los retos que tiene la comunidad para aplicarse la vacuna son los mitos sobre la vacuna. Si no piensa en usted, piensa en sus hijos, en su papá, en su tío que tiene una enfermedad crónica, piensa en ellos antes que en usted.